Ay Dios mío, ay Dios mío, yo tengo la boca amalga, tengo la boca amalga y tengo como un presentimiento aquí adentro, como una ansiedad, una vaina. Ay Dios mío, yo creo que viene algo grande para acá, para la familia. Algo grande viene para acá. Ay Dios mío, yo soy un tipo que tiene mucha premonición, cuando eso a mí me da... ¿Y qué? ¿Está hablando solo otra vez? Mami, mami, mira, tengo la boca amalga. Es que no te cepillaste. No, no, no. Tengo la boca amalga y tengo aquí como un cocoro y el corazón me está haciendo pum, 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 pum. ¿Tiene el ritmo? Y cuando tiene ese ritmo, mira, es porque algo grande viene para la familia. Ay Dios mío, Jerónimo, lo mismo otra vez, siempre con la misma premonición y esa cosa, y no podemos tener eso, de verdad, mi amor. Mora, pero tú sabes bien que a veces a uno le llegan esos asuntos, son imágenes que me llegan de repente. More, algo grande viene para la familia, estoy preocupado, de verdad. Es que yo no puedo creer que lo mismo siempre es Jerónimo, de por Dios. Vámonos de aquí, mi amor, vámonos de aquí. ¿Cómo que tú no? ¿Y vamos a dejar la casa? ¿No vamos a dejar votar? Pero no te estoy diciendo que ella, es que debemos, es que yo, ay Dios, me hice un tsunami, ay Dios, ay Dios, yo no me siento que viene algo grande, vámonos de aquí. No, no, yo mejor voy a seguir haciendo el asunto de la computadora, porque... Mi amor, mi amor, no te vayas. Pero ella sabe que yo tengo poderes, que yo la traje, yo presentí cuando ella salió embarazada. No, cuñao, es usted que tiene su grito ahí. Ay, cuñao. Yo también en la cocina ahí tratando de hacer un pan con huevo ahí. Cuñao, estoy muy preocupado, cuñao. Usted sabe que a mí me llegan premoniciones, me llegan imágenes, me llegan situaciones. Yo creo que algo grande viene para la familia. Ey, pero positivo o negativo? Negativo, porque es que es una vaina que me está llegando y yo sé que no es fácil. Tú ve, ahí sí me asusté, porque yo creo mucho en ti, yo creo mucho y tú la has pegado. ¡Manita! Dime. ¿Ya tú hablaste con el cuñado? Sí, es la misma cosa de siempre, esas premoniciones que no se le quitan, yo estoy preocupada con... Sí, sí, pero espérese, espérese, manita, acuérdese que en todas él la ha pegado. Tenemos que ir preocupándonos, porque tú te acuerdas la vez que dijo, aquí va a haber como un incendio cerca y se quemó la casa de mi vecino. Sí, es verdad, sí. También él dijo, a mí me suena como que va a caer, como que va a caer preso, como que va a caer preso, y cayó preso. Te lo dije. Y dijo que también que lo iban a soltar. Y te digo algo, tengo el presentimiento que va a caer preso otra vez. ¡Ay, Dios mío, mira eso! ¿Tú estás exagerando ahí? Porque un grito va a caer preso, oye, mañana te preso a resaltar a tu mujer. Coge el teléfono, coge el teléfono tú, a ver. ¿Aló? Dale, ya. Ah, hola vecina, ¿cómo está usted? ¿Qué es? Espérese, déjeme ponerlo en el altavoz, porque yo estoy diciendo lo mismo y no me creen, espérese. Oigan esta vaina, oigan esto. Vecino, disculpen, porque, no sé, a mí ese tipo de cosas no me gusta realmente darle a esas noticias, pero ustedes son como mi familia y me preocupa mucho algo. ¿Qué le preocupa, vecina? Yo siento que viene algo grande, malo para su casa. ¡Ay, Dios mío! Pero muy grande. Lo mismo que yo. Yo le estoy diciendo a ellos, vecina, lo mismo. Mire que usted es una bruja china, que los chinos siempre tienen razón. Ay, sí, de verdad. Estaba ahí consultando las semillas y los gollejos y salió eso. Sí, sí, sí. De verdad, vida hace mucho. ¡Ay, vecina! ¡Ay, Dios mío! Mire, pero yo te quedo a ti, porque esa bebe. No, no, pero miren, ella predijo que Jochi se iba a desgranar y se bañó en cuero en una playa. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, yo me acuerdo! ¡Sí, yo me acuerdo! ¡Ay, no, pero bueno, entonces vamos a recoger, vámonos de aquí! Vámonos, yo... Ay. Ay, manito, tengo miedo. Abre tú. Ten mucho miedo. Llegué, familia, y tengo un hambre del diablo. ¡Le dije que venía algo grande! ¡Vámonos!